un brujo te dijo lo siguiente que a ti alguien te ha hecho una maldición para que nunca encuentres el amor en un hombre para que todas tus relaciones de amor fracasen para que nunca puedas tener hijos y si tienes hijos no vas a encontrar la prosperidad que tu vida va a ser salada en lo económico en la salud en todo aspecto que todo te va a ir mal y que por lo tanto hay que hacer una limpieza esto suele ser mentira en el 99% de los casos lo que sucede que lo que está aconteciendo es que algo no está bien en tu vida empezó todo con un problema o con algo te abandonó tu pareja un problema en el trabajo se perdió un dinero una enfermedad desconocida una intuición profunda de que algo está mal y no entiende que o sea todo empezó con algo y ese algo desarmonizó tu energía tus emociones y ese algo arrastró a otra cosa a que funcionara mal y esa otra cosa otra entonces hay una cadena de cosas que no funcionan bien en tu vida y tú no entiendes por qué entonces como no entiendes por qué perdón que tomo un mate como no entiendes por qué vas a hablar con con brujos con llamanes con personas que hacemos este trabajo y cuál es el problema no todos son honestos entonces como estos brujos no pueden explicarte que quizá lo que te ocurre a ti es una cadena de cosas que han terminado desarmonizando tu energía que te tienen confundida que te tienen bloqueada que tu energía ha bajado y que tú estás intuyendo que algo no está bien pero no puedes determinar cómo todo se diluyó como todo digamos dio vuelta por el aire como una tortilla y empezó a resultar todo digamos todo problemas todo equivocado todo mal si estaba todo bien tu pareja te dejó se fue de la noche a la mañana tú no puedes entender que eso tiene causas emocionales psicológicas que la persona ha venido pensando quizá durante meses en dejarte y un día lo hizo y quizá no te lo dijo nunca te lo te lo dijo solamente el día que te iba a dejar entonces tú no entiendes dices si ayer me decía mi marido que me amaba hoy hoy me dice que no me ama más cómo puede ser no entiendo las causas rodrigo entonces tiene que ser una cosa externa entonces das con los brujos que suelen contarle los mismos cuentos a la gente te han hecho una maldición la maldición se está manifestando entonces pierde marido pierdes dinero en el futuro nada te va a ir bien no vas a encontrar otro amor no vas a tener ese hijo no va a casarte con nadie y todo te va a ir mal con esto no estoy diciendo no existe la magia negra o no existen los salamientos para joder la vida de la gente claro que existen pero esto puntualmente que estoy diciendo suele ser mentira en el 99% de los casos suele ser mentira lo que pasa que muchos brujos como no tienen conocimiento de lo psicológico de lo emocional a todas las personas le dicen lo mismo porque no tienen más profundidad ni más sabiduría ni más argumentación para para explicar los problemas de la persona que decirle que son víctimas de brujería esto tiene que ver con la ignorancia de muchos brujos y la confusión y parte ignorancia de las personas que no pueden analizar lo que les está pasando mucho más allá de la posibilidad de que puedan ser brujería entonces entran en una vorágine de manipulación de estafa de mentira hay que hacer la limpieza y después la limpieza no da resultado porque las causas no están en la brujería en una maldición entonces tú le dices señor le pagué mil dólares como la chica que me habló recién mi vida sigue igual es una mierda y además tengo miedo de que en el futuro me vaya a pasar todo lo malo que usted me dijo antes de hacer la limpieza y el brujo va con el cuento de que te han reforzado el trabajo y que hay que volver a limpiar y que son mil dólares más que son 500 dólares más que son 2000 dólares más que son 1080 dólares como la chica que habló conmigo hace 7 u 8 horas para ir a enterrar el entierro en el cementerio pero rodrigo ese brujo seguro me va a mandar un vídeo de cuando va al cementerio si hoy va entierra una foto tuya entierra una foto de tu pareja entierra dos cosas mañana va la desentierra lo filma y dice mira acá está acá acá te liberé del de este entierro que te habían hecho mil 80 dólares ganó el brujo por contarte una mentira y saben cuántos vídeos de desentierro en hechos en cementerio para limpiar supuestos trabajos son falsos yo he visto ya muchos que los mismos brujos los arman para mostrar la eficacia donde no hay eficacia porque no está existiendo ningún trabajo ahora con esto yo no estoy diciendo que no exista la magia negra o que no existan los trabajos digo que si usted no comprende las causas de por qué le ocurre lo que le ocurre y da con un brujo estafador lo más probable es que le cuente el mismo cuento que le cuenta a las 20 30 personas que atiende todos los días digo eso si uno como brujo lo único que sabe hacer es amarres no va a poder hablarle de esa nación a la gente ni de limpieza ni de causas psicológicas ni de causas emocionales ni va a poder trabajar la buena energía porque como brujo solamente trabaja los amarres que son energía de baja vibración que no tienen nada que ver con el amor entonces esto lo que yo contesto el que escucha este vídeo que piense que piense no diga rodrigo usted tiene razón usted no tiene razón usted está en este problema piénselo bien a ver no será que el brujo me está mintiendo pero el brujo me mostró un vídeo donde se entierra en el cementerio el trabajo el trabajo con una foto mía será real ese vídeo o le están contando un cuento a usted que qué piensa usted entre a mi canal arriba en la cabecera está mi whatsapp si quiere consultarme consúltenme